Yo adivino el bajadero de la cruz en que a lo lejos van marcando mi recono. Son las mismas que alumbran con su pálido reflejo son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al fin del amor. La vieja calle, el rego vivo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirad las estrellas que con indiferencia deben volver. ¿Por qué? Por la frente manchita, las piernas del tiempo flackearon y hicieron. ¡Sentirse de mí es un sombra vida! ¡Sentirse de mí es un sombra que veinte años tu esclava de vida mirada! ¡Sentirse de mí es un sombra que con indiferencia deben volver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con indiferencia. Tengo miedo de las noches que por las de recuerdo se cadenan y soñan. Pero el viajero que oye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Cuando esa huir, la esperanza huirte, es toda la fortuna en mi corazón. ¿Por qué? Por la frente manchita, las nieves del tiempo flackearon y hicieron. Sentir, sentir que es un solo la vida, que veinte años no es nada, de vivir la mirada, que arranca las cosas, que busca y renombra vivir. Oye, dame, me llenar, que arranca las cosas, que en suerte es un solo la vida, que en suerte es un solo la vida, que en suerte es un solo la vida. Buenas noches, buen evening. I will speak in English, so you don't understand. The first song was a tango. And during the next days we are going to be singing songs related to the wine. This is the only song that is not related to the wine itself, but we thought it would be great to start singing this song which is called Or better, come back. Because after 22 years we are back to this same room singing with the Octet. So it was a good way to start our trip here in the United States and Canada. The Octet is celebrating this year our 25th anniversary and we started like friends, we remain friends, but most important we always have the spirit of transmitting the love for the music and for the Slovenian music. And we also included some songs in Slovenia, in Spanish and in some other languages, so repertoire. So for the next couple of days we are going to be sharing part of those songs. The next songs that we are going to sing are, yes, related to wine. Mendoza, the province in Argentina where we come from, and Slovenia. Slovenia share a lot, a big strong tradition, both places for wine. And in Argentina most of the songs sing to the, to the world and to, or related to the production of the wine. In Slovenia, probably the country that has the most amount of songs related to the wine in the world, that they sing to the wine, to celebrate the wine, and also to show the effect of the wine. Next song, Grazie, the Serbsi, fellow wine lovers, let's be all happy. The two of the songs you listen to the music and the music is razzled over the years. The music in the country, for the music, the music in a country. The music in the country, for the music, the music in the country... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!